Es el momento en el que la Sexta Noticias consigue hablar con la cabo de la Policía Municipal de Brunete. Todo está en proceso judicial y el abogado me ha aconsejado no hacer ningún tipo de declaración. Ya lo sabréis, el abogado se pondrá en contacto con vosotros. Según UPyD, ella sería uno de los intermediarios que habría presionado a María Isabel Cotrina para defender los intereses del PP de Brunete con conversaciones como estas. Que no te cabrees, no te enfades, no te encuentres presionada. Es lo que hay, es así. Y aprendes a ser política o te van a comer los gusanos. O empiezas a pegar coletazos para arriba y para abajo opciones, a unos o a otros. Y te salvas tú el culo. ¿Tú le has dicho de salves el rey y la reina que se salve sola? Sí. Pues eso. La cabo ya aseguró en un comunicado que el alcalde no le sugirió mediar en ninguna negociación. Sin embargo, cuando habla de él, lo hace de manera cercana y con conocimiento de causa. Sí, yo se lo dije abajo, las cosas no son así. Las cosas así no se hacen. Y más cuando tú necesitas de una persona, porque ahora mismo Borja está desesperado y necesita de tu madre. Y como yo sé que necesita de tu madre y tu madre sé que no se lo va a decir... Es que no sería justo, Susana. Ya se lo he dicho yo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Necesita de su madre y necesita del grupo de UPyB. Además, ella misma ya dijo estar acostumbrada a realizar este tipo de tareas. ¿Has mediado siempre en política? En la mayoría de las ocasiones sí. Una relación que también se vería en esta foto que publica El Mundo. Es Susana Corrales de camino a un mitín de Cañete. Quien tuitea la foto es Borja Gutiérrez. El PP madrileño asegura que el alcalde ha hecho lo que tenía que hacer. Ya pedí que el alcalde de Brunete contestara con contundencia y que actuara judicialmente. Eso es lo que creo que ha hecho. El ayuntamiento de Brunete aseguró que la relación con la cabo es puramente institucional.